¿Y eso qué significa? Que no hay perfusión de las asas intestinales, por lo tanto, se van a negociar. ¿Qué hacemos? Hacemos una medida como esta. Suturamos una bolsa a las paredes del defecto y lo traccionamos hacia el techo. Ahí está colgado. Ahí está colgado sobre una varilla de 10. Entonces, la pared abdominal es elástica, conforme va traccionando, va aumentando su elasticidad y las asas intestinales van ingresando. Y posteriormente, cuando han pasado 10, 15, 20 días, 30 días, así como en el caso de acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, ven todo el intestino hasta afuera. Tenemos que agotar la cavidad abdominal. Pero si yo lo meto en una sola cirugía, le voy a generar lo que ya habéis tenido. Entonces, lo tenemos que hacer de forma progresiva. ¿Para qué? Para que no haya alteración o no haya sufrimiento vascular. Y esas asas se pueden recuperar. Y los pacientes van muy bien. Ese es el manejo de la gastroquisis. Entonces, no hay que ser muy... Simplemente vas y se haga troquisis. No tiene por qué asistir. Simplemente va, coloca una bolsita, lo saciona y listo. Lo máximo para hacer esa cosa. No es necesario cuidar mucho. Simplemente hay que conocer el mecanismo fisiológico de lo que queremos lograr. En el estadio 2, generalmente no hay rotación. Condiciona que la mayor parte del colon se ubique en el lado izquierdo del abdomen. Miren acá. Este es el estadio 2. Todo el colon, al lado izquierdo. No ha rotado bien. El intestino delgado a la derecha. Acá. Y el ciego, generalmente, es suspendido en la línea media. No, está activo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta? Le hacemos un examen validado del colon. El paciente viene con problemas obstructivos. Mala digestión. Mala absorción. No gana peso. Hacemos un examen contrastado del tubo digestivo. Y nos damos momentos de sorpresas. El colon está todo al lado derecho. De hecho, el ciego está en la línea media. Y entonces, ah, caramba. Este ha sido un problema de mala rotación en el estadio 2 del intestino. Entonces, el ciego también tiene que estar preparando su plan quirúrgico. Es lo que es el que es el. La rotación incompleta. Cuando el ciego se ubica una porción subhepática en el hipocondrio derecho, el intestino medio o el intestino delgado está suspendido. No se me tiene que estar en los superiores. Y, generalmente, son abólicos. Nosotros vemos la imagen acá igual, ¿no? Ciego a la línea media. El, ¿cómo se llama? El colon desplazado hacia la izquierda. Un simbóide bastante redundante. No se ven masas intestinales en el lado derecho. Entonces, tengo que sospechar probablemente que ha habido una rotación incompleta con una alteración en el estadio 2. Y también tenemos una rotación invertida. El colon se ubica en la parte posterior al núdeno y los vasos mesentéricos superiores. O sea, que el colon ya no está donde debe estar. Si no está acá, ni dentro. El vaso mesentéricos está aquí y el colon está por detrás. O sea, se ha quedado retroperitoneado prácticamente. A eso le llamamos nosotros rotación invertida. También existe un síndrome que se llama hiperabotación. O sea, se mandó más allá. En lugar de rotar 270 grados, rotó 360 grados, digamoslo así. Cuando el ciego se ubica en la región del ángulo pólico izquierdo del colon. O sea, que en lugar de quedarse en la posibilidad de la derecha, se pasó hasta acá. ¿No? Entonces se pasó al extremo, ¿no? Nosotros llevamos la droga malograda, decimos nosotros. Te voy a embarcar la hora acá, pero sin embargo se pasó hasta acá. Intestino delgado encapsulado. Este es un problema bastante serio, bastante común. Sin embargo, tiene muchas probabilidades de salir bien. El celoma extraordinario retorna en base al abdomen con el intestino. O sea, la gelatina de huerto lo envuelve por completo, lo hace como si fuera un cerebro, ¿no? Envuelto en sus meninges y así se mete a la cavidad abdominal. Tú quieres separar las artificiales y no las puedes desarmar. Ahora, el problema viene cuando se obstruye. Si se obstruye y si entra a desarmar eso, termina con preparación de intestino. Si no se obstruye, mejor dejalo ir. En el estadio 3, la rotación es normal, pero el estadio de edificación es defectuoso. Ciego y colon ascendente son móviles, cuando en lo contrario, el ciego y el colon ascendente deberían estar títulos. Porque las únicas partes móviles y arreglijivos, ¿cuáles son? Transversos y simoides. En cambio acá no, ¿no? Acá se fija el transversos, se fija el, ¿cómo se llama?, el simoides, pero el ciego y el colon ascendente están bailándolo. Y es por eso que a veces tenemos apendicitis, que pensamos que es una colesicitis, ¿no? Que le tocas, si saben, multipositivos, o colectografía, colección en el cuadrante superior derecho. Hemos tenido casos de pacientes de 40, 60 años, que tienen su problema de bajo adhesión, pero que nunca tuvieron problemas intestinales previos, ¿no? Que le da una dispexia o un trastorno de bajo adhesión de vez en cuando, pero que no le genera el cuadro sustitivo. Sin embargo, cuando los operamos, ahí nos damos cuenta, ¿no? Oye, ¿qué es el paciente? 30 años. Oye, tiene un problema de bajo adhesión. No había problemas, déjenlo. Se viene a instruir, le gira a paciencia. Entonces, la clínica, en el periodo neonatal, generalmente da a los pacientes cuadros sustitivos, el paciente muchas veces entra en shock, sensibilidad abdominal aumentada, evacuación de sangre de los ojos oscuros, y eso significa que se están retorzando actualmente, se está yendo a la percoración. En lactantes mayores y niños, ¿no? Vómitos intermitentes, son niños vomitadores, la mamá dice, come un poquito, come mal de la cuenta y vomita, pero no le genera trastorno y resiliente, no le genera, no le causa sustitución, no le genera. Sin embargo, tiene toda una historia, de toda su vida, de que son pacientes vomitadores. A veces los familiares dicen, doctor, el hijo de un hijo siempre tenía este problema. Hay que suspichar, probablemente, de una alteración de este nivel, hay que mandarle a hacer una placa con varios contrastados o a doble contraste, y generalmente podemos diagnosticarlo. Puede haber falta de crecimiento, de nutrición, dolor abdominal intermitente, mala absorción intestinal, pacientes con diarodías crónicas, estreñimiento, periodos intermitentes de estreñimiento y diarodías, asitis quilosa y terizotuctiva con visión de coledo. Muchas veces, cuando tenemos esto, sospechamos nosotros de los famosos quistes de coledo, que generalmente nos determinamos mucho en diarodías. ¿Ya? ¿Habes escuchado hablar del coledo, José? Es un quiste gigante de coledo, a veces 10, 20 centímetros, así que viene con una tremenda más acá. Lo que dice, cuando le hacemos una ecografía, encontramos que el problema es del conducto vidial principal. Hacemos una protección en todas esas zonas, hacemos una hepática y una hematomosis, y se puede ser el problema importante. El diagnóstico es una historia clínica bien hecha, su placa de abdomen siempre, su tránsito intestinal, con eso es suficiente, porque a veces ni el endoscopista lo puede determinar, porque la endoscopía ve por dentro de la mucosa, y cuando hay más rotación, muchas veces no puede avanzar más allá. Se vuelen procedimientos frustrosos. El tratamiento, primero, manejo desde el equilibrio hidrolítico y posteriormente una laparotamía. Y en la laparotamía, ¿qué hacemos? Llamamos procedimiento de la, ¿qué significa? Que liberamos las partes que están alteradas de obstrucción, y manejamos el problema de mala fijación de los intestinos. Hola, dime qué razón. Sí, te escucho. Sí, 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 muchas gracias, ya lo vi, no te preocupes. Sí, ya, gracias. Entonces, las bandas del LAT son las fijaciones anómalas del intestino, ya sea en el cuadrante superior derecho, cuadrante superior derecho, qué sé yo, ¿no? ¿Y qué hacemos? Simplemente visceramos, cortamos esas bandas peritoniales, lo indicado es hacer apendicectomía, en estos casos, porque te dio una apendicitis, y el ciego está colocado en el cuadrante superior izquierdo, pues el cirujano va a ser difícil que le haga el diagnóstico, y va a terminar en una peritonitis, una de las cosas que nos trae muchas veces en el paciente. Entonces, simplemente es que el paciente no tiene trastorno obstructivo, pues simplemente es que cierre la pared abdominal para evitar que la pampoladura. Además, hemos tenido pacientes 14 años, 20 años, con cuadros obstructivos por anomalías en la rotación interna intestinal. La inclusus sección. Ya ustedes han escuchado, creo, hablar de esto bastante. La inclusus sección significa la invaginación de un segmento del intestino dentro del otro, ¿no? Así como cuando dicen, una culebra está que se come a la otra, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, el intestino grueso, que es más ancho, la válvula hidrocecal muchas veces, porque es la zona donde más se imagina, es bastante permeable, y el intestino delgado con su peristaltismo se va metiendo dentro del ciego y del colon ascendente. A eso se llama invaginación, ¿no? Miren, uno a cuatro por cien nacidos vivos, causa frecuente de la persona intestinal entre los tres a los seis años de edad, ¿no? Generalmente da en varones, ¿no? Y la localización más frecuente es la iliopólica, o sea, aquí, ¿no? Lo que yo les decía, ¿no? El intestino delgado, van los hilos secados, bastante permeable, el peristaltismo empuja al intestino y lo va metiendo dentro, ¿no? Eso se llama invaginación. La etiología muchas veces tiene que ver con cuadros de tipo obstructivos. Está queriendo sorpear un cuadro obstructivo, está el peristaltismo aumentado, empuja tan fuerte que lo termina metiendo dentro del ciego y del ciego. ¿Ya? El divertículo de Mecky, los tólicos, los quiseos, los nódulos más gráficos, los estópicos, los tumores malignos, pueden ser causas de este tipo de cosas. Perdón, disculpen un momentito. O le damos el mano. Dígame, doctor, lo escucho. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué hora? Ya, perfecto, no es. ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, ya, acá, ya, 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 listo, listo, estamos acá. Entonces, generalmente, existen dos elementos, la porción invaginada y el segmento del intestino que lo contiene. Lo vamos a poner a típico. Los efectos, caos de obstrucción intestinal, el dolor es tipo cólico, generalmente ocasiona congestión venosa y linfática y por lo tanto puede alteración, puede dar alteración vascular y necrosis de la intestinal invaginada. ¿No? Y la clínica, 75% dolor abdominal. Vómitos, sangre en las heces, ¿no? Deposición en gelatina de grosella, tal vez roja, ¿no? Rosadas las heces, las secreciones intestinales cuando el paciente hace deposición, ¿no? El paciente tiene ganas de hacer deposición y sin embargo no hace eso, sino agua con sangre. Deshidratación, distensión abdominal y omitación peritoneal. En ecografía lo que vemos es esto, ¿no? Como una dona, ¿no? Compliegues dentro, ¿no? Si alguien no sabe mirar, dice, pues no, ¿qué será? Un parásito ya muerto ahí dentro del intestino. Es esto, miren, es esto. Y no. Y muchas veces cuando el paciente es delgado, ¿no? Y se puede palpar a través de la paridad abdominal. Palpamos. Palpamos una especie de salchicha y el paciente está con cólico, con obstrucción y con deposiciones sanguinolentas. Ah, ya, esto es un inusussección. Preparen lo que tenemos que operar. El tratamiento de elección, se dice, es una reducción hidrostática. O sea que debe entrar el patroenterólogo, hace una colonoscopía y generalmente lo reduce. Pero miren qué pasa. Hay que hacerlo antes de las 48 horas del inicio. ¿Por qué? Porque ya dije que puede terminar en una isquemia, en una necracia intestinal, y pasa a las 48 horas. Entonces, si ha pasado las 48 horas, sospecho de sufrimiento intestinal. Y probablemente el paciente va a llegar a un shock. Es mejor operarlo. Si la evolutación peritoneal, perforación intestinal, también es un peritoneo. Si la evolución es más de 48 horas, ya mejor, ya no lo llamo al patroenterólogo, sino mejor lo preparo para operarlo. Y, en los casos que ha sido positivo, la reducción hidrostática, si el paciente viene una tercera vez con un cuadro parecido a la emergencia, es mejor operarlo para ver si podemos resecar esa asa o pexiarla, porque ya el intestino, ya prácticamente la pared está dañada. Entonces, cada vez, como ya ha perdido la integridad de la pared, cada vez que hay un pequeño cuadro obstructivo, inmediatamente se termina imaginando. Es como los gorditos, ¿no? ¿Qué pasa con el gordito cuando baja de peso? Se le cae todo como un momento, ¿no? ¿Qué va a hacer ya? Ya su resistencia a la paridad abdominal ya está acabada. Lo único que le queda es una cirugía para resecar todo eso. Entonces, ¿qué pasa con el paciente gordito? Cuando nos operamos de obesidad mórbida, después hay que hacer una cirugía reconstructiva para mejorar toda la flacidez que se ha generado por la obesidad. No se miren, pues, no se preocupe hablando de alguien. Ya ni se miren. El pronóstico, miren, si no lo tratamos a tiempo, el mortal, el ácido, el desnace de andrena, el paciente de choque, y no lo salva nada. El pronóstico depende del tiempo de evolución. Si intervengo tempranamente, antes de las 48 horas, con una simple endoscopía, probablemente les uso un problema. Si viene más de 48 horas y el paciente presenta si no le echó, lo más importante es la operación. La intervención quirúrgica temprana. Lo puede resolver, sin embargo, espontáneamente antes de realizar ningún tratamiento. Mucho de eso no necesita operarlo. El paciente viene con su cólico y solito, muchas veces, se desimagina, pero es un porcentaje bastante bajo. Sin embargo, miren esto, recurrencia bastante alta. O sea, que así como se devolvula solo, mañana, pasado, voy a venir con un problema. Sería mejor decirme para dar los aromas. El divertículo de Mecklen es otra de las patologías congénitas, poco frecuente, sin embargo, confunde mucho cuando se inflama el divertículo con un apendicito. O en el caso de los pacientes adultos, se puede confundir con una diverticulina. Es una prolongación del borde dimesentérico de la asa ideal terminal. Muchas veces lo confundimos con un apendicitis que lo ven acá. Algunos dicen que es un remanente del intestino primitivo y no sé cuántas cosas. Otros dicen que puede ser una duplicación intestinal congénita que en su momento no llegó a progresar y se queda como una especie de división dígita y forme del intestino del borde. Mide entre 3 a 5 centímetros de longitud. Hemos visto mucho más grandes que algunos las han llamado duplicación intestinal porque cuando progresan y dicen que son más de 10 centímetros se le considera como duplicación intestinal atrópica y se ubica generalmente a 40 centímetros del borde hidroescal. Pero esto que no sea un patrón de oro o sea que no vaya a ser que ustedes piensen que solamente lo voy a encontrar hasta 40 centímetros. He tenido un caso donde he encontrado hasta un metro por encima de la borde hidroescal. Entonces el cirujano cuando a veces sospechamos de un apendicitis y entramos a operar y encontramos la apéndice normal uy caramba se me cayó el diagnóstico ¿no? Ahora ¿qué hago? Se me prende el foco. Que sabes un divertículo que puede estar a 40, 50 centímetros de hidroescal y comienzo a iniciar el paciente. Pero revisar el ácido intestinal. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si dejo un divertículo que puede tener en su mucosa células gástricas ¿qué más? Células pancreáticas células de pané que se agregan moco y muchas veces se puede terminar perforando. Se simula un cuadro de una perforación intestinal con hemocentroteo con peritonitis con todas las características de una perforación de una perforación de bíceps. ¿Ya? Miren puede ser un ovático o perforación en la más recuente. Ya lo dije porque tiene mucosa gástrica heterotópica y puede desarrollar incluso una úlcera terapéptica es el divertículo. Entonces no vayan a pensar que cuando digan pulsa en la perforación del divertículo ¿Quién está hablando de eso? No, ya saben. Puede haberlo. Diverticulitis que puede generar una gangrene una perforación generalmente es causa de intususussección ¿Por qué? Ustedes ven acá trazamos una línea diagonal de aquí acá aumenta el tamaño del diámetro del ácido final y por lo tanto al tratar de sortear este proceso obstructivo que se está dando por este vaso que se requiere y que lo envuelve entonces puede empujar el asa y termina siendo una inususussección de ese nivel. Puede generar fístulas, quistes, procesos tumorales, dolor abdominal crónico y etc. Otra patología la enfermedad de Crohn que es una enfermedad inflamatoria crónica. Antes se pensaba que la enfermedad de Crohn solamente era desde el destino delgado ahora está demostrado que puede estar desde la boca hasta el alma así como los colombianos los colombianos no les hagan caso porque hablan cualquier barbaridad desde la boca hasta el alma entonces junto con la colitis ulcerosa forman parte de las enfermedades inflamatorias intestinales los síntomas son variados dolor abdominal diagoreas sin generaciones frecuentes con más de 6 semanas de duración incontinencia fecal sin grado hormonal pérdida de peso fatiga los síntomas entre estos intestinales pueden haber a nivel de la piel la salta de duración y la vida biliar ojo son 2.100% de los casos con menos de 8 pero todas esas síntomas los puede generar la enfermedad de trono entonces en el año 2006 aparece la clasificación ideal de la metodología y dicen vamos a llamarlos tipo A1 tipo A2 tipo A3 los tipo A1 para pacientes menores de 10 años a 2 para los 16 y 40 y a 3 a de 40 y la localización la comienzan a denominar L1, L2, L3 de acuerdo a lo más donde se ubica por ejemplo aquí L2 cuando está solamente en el colon decimos más L4 si afecta la parte alta el tubo digestivo esófago estómago o de uveno y la clasificación de acuerdo es decir es una enfermedad perdón una enfermedad de Crohn A2 L3 ¿qué significa eso? es un paciente de 16 a 40 años ¿no? que tiene una enfermedad de Crohn desde el hirio hasta el ciego o que incluye solo el colon y además se ve el comportamiento de la enfermedad decimos si solamente es del tipo inflamatorio o sea que no tiene alteraciones tipo estenosa antes ni percoración ni nada por decir no tiene fístulas simplemente decimos es B1 pero si por ejemplo es una enfermedad de Crohn que se ha perforado en más de una oportunidad y ha generado fístulas y fístulas intestinales se convierte en una B3 ¿no? entonces yo puedo tener un paciente con todas esas características ¿no? y todavía le ponen más P cuando hay afectación de la persona narra dependiendo del lugar de la inflamación yo la puedo llamar idiopolitis enfermedad de Crohn y leitis enfermedad de Crohn depende del segmento afectado es como tome el nombre el diagnóstico ¿cómo lo hacemos? este es el bolestando la biopsia intestinal yo sospecho a un paciente con enfermedad de Crohn tomando una durinoscopía la durinoscopía dependiendo del nivel que estoy sospechando y el diagnóstico definitivo lo tengo por biopsio ¿ya? puede dar anemia neucocitosis intraucocitosis aumento de la probabilidad de las ciudades en alimentación falta de vitamina B12 todas esas alteraciones en seguridad pero miren tenemos marcadores que nos van a ayudar ¿no? mientras que los zangas están positivos en la colitis ulcerosa ¿no? con los anticuerpos antinucleares como quieren llamarle ya tenemos los zaskas y la enfermedad de Crohn generalmente esto lo vamos a encontrar y la enfermedad de Crohn ¿ya? el tratamiento ¿qué incluye? generalmente el tratamiento es farmacológico la enfermedad de Crohn generalmente no la operamos solamente operamos en los casos complicados ¿no? farmacológico incluye glucocoles inmunosupresores terapias biológicas muy de moda actualmente y que se dice que tienen mejores resultados los antidiagógicos también los despedimos pero con muy poca frecuencia por la posibilidad de generar colitis ulcerativa y que puede generar un periodo más más este un cuadro más desagradable para el paciente o sea el dinámico con shock set en la parte quirúrgica extirpar la parte del intestino afectado por eso hemos entrado por cuadros obstructivos y hemos encontrado segmentos de intestino estenosano estenosano inflamados estenosano diagnosticamos enfermedad de Crohn desecamos el segmento y lo mandamos al católogo nos da el diagnóstico sin embargo lo que hacemos no es curativo porque el proceso inflamatorio de enfermedad de Crohn como es una enfermedad degenerativa crónica que incluso la diagnosticamos con marcadores tipo este de enfermedades degenerativas como el lupus en inematos y todas esas cosas entonces se comporta como un proceso inflamatorio y va a aparecer en cualquier segmento del intestino yo conozco un segmento hoy día en dos años en tres años otra vez otro proceso parecido el uso de antiinflamatorios puede retrasar la recurrencia hasta en más de 15 años sin síntomas o sea yo lo quiero al paciente y comienzo a utilizar antiinflamatorios de forma frecuente y puede retrasar el proceso de enfermedad hasta en 15 años si hago un tratamiento adecuado ya sea con un hidrofobo o con un hidrofobo o con un hidrofobo o con un hidrofobo la dieta esto es importante el paciente dice doctor yo cada vez que como tal cosa me voy a mandar al baño seis meses o perdón seis semanas un mes dos meses estoy con un diablo y miren la caseína de la leche el gluten del trigo del maíz la levadura algunas frutas puede imponerar este tipo de trastornos puede empeorar la enfermedad inflamatoria ¿ya? los tumores del medicino delgado ya o sea si dejamos la parte inflamatoria nos pasamos a la parte del colón sin embargo los tumores veninos son pocos frecuentes y de difícil diagnóstico la gran mayoría en el intestino delgado son veninos 75% de los casos son adiólogos o son pólitos la gran mayoría ¿ya? la indicación quirúrgica más frecuente es por sangrado muchas veces o por obstrucción sin embargo pueden causar intrusocepción y el dolor crónico desilgante que es la causa más frecuente de la consulta de los pacientes en un encoso externo ¿por qué? tenemos la desventaja de que cuando hacemos endoscopía digestiva alta pues llegamos a lo mucho hasta el mureno primera segunda porción cuando hacemos colonoscopía metro y medio máximo hasta la barra el hilo secal se nos queda todo el segmento del yeyuno hasta la barra un hilo secal sigue utilizando entonces ¿cuál sería el método de elección? cápsula así es o el examen valitado o la cápsula del hiloscopio es la que nos va a ayudar en el examen muchas veces cuando el tipo de pacientes vienen a la emergencia constantemente el internista los ve les da de alta les da tratamiento manejo médico y otra vez vuelven a venir por lo mismo o también la otra posibilidad es una la cortopía diagnóstica de los tumores malignos el más frecuente es la dinocarsinoma más frecuente localizada en la segunda porción del duodeno se asocia muchas veces a enfermedades degenerativas crónicas como la enfermedad de Crohn y generalmente progresan de una dinoma a una dinocarsinoma eso no quiere decir que todos los serinomas sean malos porque dijimos que el 95% de las serinomas generalmente van bien solamente el 5% se pueden manipular las manifestaciones clínicas colicoperilivirical sangrado crónico distensión abdominal náuseas y el diagnóstico ya lo dije cápsula endoscópica rayos épicos contraste otomografía espiral multicórtico con contraste el tratamiento es quirúrgico ya sea receptivo si tenemos la posibilidad de hacer una cirugía amplia y curativa o una cirugía criativa solamente para que el paciente termine sus últimos días los otros tumores marinos distintivos delgado las neoplasias tipo de linfomas el más frecuente el linfoma no Hawking no pueden ser de células B de células T los linfomas tipo B generalmente se dengan ancianos ya el linfoma de Hawking es el más agresivo de todos y generalmente es un linfoma que no responde a nada en la terapia nada que ver sin embargo el linfoma de Hawking muchas veces diagnosticamos el problema hacemos la biose se detecta que es un linfoma no Hawking se le manda quimioterapia y se soluciona el problema ni siquiera necesitamos operarlo así que solamente operamos el linfoma cuando está causando un cuadro efectivo si no va al tratamiento con ayudancia con quimioterapia ya los GIS los llamados tumores gastrointestinales de tipo estomal antes le llamamos leioninosarcoma leicosarcoma todos están involucrados son un poco frecuentes tienen a ulcerarse y sangrar que es lo más frecuente y las metástasis son raras sin embargo se ha descrito que los pacientes que tienen melanoma el 50% de ellos han tenido como probabilidad un GIS previo que puede sentarse en el estómago en el glodeno en el milio de la patología colónica lo más frecuente que tenemos ya ustedes que han estado en la mañana la apendicitina lo más frecuente que tenemos en la patología colónica de la patología del niño es apendicitina los extremos de la vida siempre nos dan problemas para el diagnóstico que sean ancianos niños o gestantes y por eso es que valoramos a través de spores muchas veces cuando estamos en la mañana miren el riesgo de padecer apendicitis a nivel poblacional mundial 7% 7% de la población mundial puede ser en alguna parte de su vida apenas 100% miren el riesgo de perforación 30% de los cuadros de apendicitis de 100 pacientes con apendicitis 30 muchas veces se han perforado por mal diagnóstico o por tratamiento automedicado previamente o porque no buscó ayuda a diagnóstico hiperplasia linfoide generalmente 60% de los casos en las etapas de la infancia o en la adolescencia 30-40% o fecalismo generalmente en la etapa adulta o en la ancianidad cuerpos extraños muy poco frecuentes y en la ancianidad el 1% tumorales de ellos el tipo parsinoide es el más frecuente el diagnóstico ya sabemos clínico quieren podemos utilizar scores hay varios hay como 6 7 scores para el diagnóstico de la infancia los más usados el score de alvarado generalmente ideado para pacientes pediátricos que luego se transcoló a pacientes distantes y a pacientes adultos y actualmente hoy pasa que es específico para pacientes adultos y que se dice que tiene mayor sensibilidad y mayor expresión en casos de duda diagnóstica en casos de duda diagnóstica no para que me hagan diagnóstico a veces dicen no apendicitis manda la ecografía de todas maneras si yo tengo el diagnóstico de apendicitis ya no hagan ecografía para que a menos que tenga su negocio y ecografía todo el mundo ahora pone su negocio y ecografía como les digo a los residentes no es porque le están dando una adicional para mandar ecografías a cierto a cierto laboratorio eso no está bien eso no está bien ¿por qué les digo que son en casos de dudas? porque la apendicitis es el diagnóstico todas las patologías el 95% de los casos es el diagnóstico cuando hacemos una historia clínica detallada y cuando hacemos un examen analesico y ciriológico de forma lectora los demás exámenes nos deben dar la ayuda de la diagnóstica del 5 a 10% en nuestro diagnóstico porque no se llama batería no se llama test de exámenes ¿no? tanto no le ponen de acuerdo todos los exámenes toda la línea de examen de doctor toda la batería de examen de examen son exámenes de ayuda de la mosa y solamente debo pedirlos en caso de duda porque muchas veces el paciente le denos y pasaje de insinio pero el paciente como ya sabe no se va contento mejor que nada con ecografía y a veces va el mismo entonces ecografía y el ecografista que le tocó es uno que no sabe hacer ecografías tiene experiencia porque tiene también la sensibilidad y la especificidad depende mucho de la experiencia del evaluador no ve nada en ecografía y le informa como que que no hay un cuadro pedicular el paciente se viene contento o ya no viene al hospital se queda en su casa y viene a los 4 o 5 días con pedicilia o viene al hospital y ha dado todo lo que se ha equivocado acá dice que no hay pedicilia pero señores el diagnóstico es clínico no, no, yo me quiero operar para cobrar no es clásica y se van la otra cosa ¿qué dice el ecografista cuando no sabe? no se puede evaluar por presencia de gas ya le corono con relacionar con cuadro clínico es clásica pues está bien quizá en algunos casos no he podido evaluarla pero ya que se convuelve a eso una costumbre yo digo es como tirar la piedra y exponerlo en ambos entonces ¿para qué hago el por la piedra? si me vas a ir alivinado muy bien los diagnósticos diferenciales ellos tienen las complicaciones calaforaciones a veces nos vemos con menos frecuencia esto sin embargo son pronósticos muchas veces malos cuando se genera pirifluibitis la mortalidad es cercana al 40% para hacerse mal no hay intervenciones como bien así ya miren la mortalidad no complicados 0.3% cuando pega un apéndice que no está complicada dentro de las primeras 48% máximo para las 72 horas en casos de perforación la mortalidad sube de 1 a 3% y en ancianos con perforación 5 a 15% muy pocas muy pocas muertes tenemos por peritonitis a la penicilis pero también hemos tenido casos que han venido en shock séptico en 4 o 10 días de evolución pues hemos operado y lamentablemente ya recién abuso y no ha venido no dan más porque le ponemos inotrópico doble inotrópico eso es para mantener la tránsula arterial triple inotrópico uso de adrenalina no de adrenalina de todo un poco entran en una vasopostriz son tan severa periférica que se microzan los dedos de las manos los dedos de los pies y terminan mis maculaciones ¿se acuerdan del caso de la televisión hace como dos años? es por sepsis no es por mala praxis es por sepsis sino que la prensa se analiza que no sabe no entiende estas cosas que son cosas que ustedes ya ni que explicaron la técnica quirúrgica no es la cosa los mórbulos decimos otra de la patología venina frecuente a nivel de cósmica es la torsión sobre su eje puede ser una vuelta dos vueltas tres vueltas hasta cuatro vueltas si no están dos vueltas ¿ya? hay generalmente hay compromiso vascular se ha generado una asa ciega se ha dado vuelta el colon se genera una asa ciega no hay por donde producir los gases ni el contenido del asa intestinal y comienza a macerarse traslocación bacteriana idema necrosis y todas esas cosas ¿no? el compromiso vascular debo sospecharlo cuando el paciente tiene fiebre la eucocitosis es en líquidas amenolitas ¿no? miren el diagnóstico simplemente una placa de abdomen encima suficiente para hacer el diagnóstico ¿ya? una vez me mandaron un paciente este vórbulo de simboides ¿no? lo que tenía el paciente era una vítima neurogénica ¿no? tenía la retención urinaria que le sacamos seis litros pero ¿no? entonces muchas veces problemas en el diagnóstico son muy distintos acá ustedes van a tener hiperresonancia ¿no? el cambio y la retención urinaria van a tener madurez madurez desplazable y todos esos cambios que tienen y todas esas cosas ahí toman una placa de abdomen y ustedes lo van a encontrar llena de gas ¿no? incluso cuando no hemos perdonado si se ha fracturado pero si es una retención urinaria en la placa donde ustedes van a ver es un borramiento completo de todos los gozoas y de toda la cavidad dominar con líquido porque la densidad líquida es distinta ¿no? hola la paroscópica abierta ya ya está bien ya está bien disculpa entonces la segunda localización más frecuente es de los vórbulos es de los vórbulos es de los vórbulos es de los vórbulos ya porque lo dijimos que es una parte móvil y la tercera localización es el cuerpo adverso entonces los cuadros quínicos son generalmente tipo obstructivo ¿no? y el síndrome principal es dolor agudo tipo cuerpo el diagnóstico una simple placa de abdomen ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? el tratamiento la descompresión no quirúrgica o de los resultados ¿qué significa eso? no quirúrgica son anasolásticas son de coli son de rectal si con eso se descomprime en buena hora porque me da la posibilidad de hacer un anasol diferido no operar de inmediato pero lo puedo operar en 72 horas porque la prensa es bastante alta el tratamiento de elección cirugía con la descompresión de colo muchas veces y biostomía poliostomía o también puedo hacer la descompresión y anastomosis dependiendo de las paraclíticas clínicas del paciente ¿no? y otras opciones son la cetopencia hemicolectomía cuando no hay gangrena o una secostomía hace poco no sé si ustedes estuvieron en cualquier otro tuvimos un paciente con un síndrome compartamental por volvido de zenoide y yo descomprimí la emergencia porque había hecho paro yo tenía dos opciones lo dejo que se muera o lo desinflo para que para que la circulación de la perfusión intradominal se mantenga el paciente sobrevivió después de eso como ocho horas entra en la cirugía bueno no sé de lograr un regular en la cirugía pasó a los cuidados intensivos y después falleció pero tenía toda la característica para llevarlo ya había hecho un barro no tenía un paciente con necrosis con necrosis del bólu de su madre o sea son enfermedades que no podemos darles frego tenemos que actuar dignamente la enfermedad diverticular no es lo mismo decir diverticulosis que diverticulitis la diverticulosis es la afectación que puede tener la composa y la muscular del colon pero sin inflamación cuando yo hablo de diverticulitis ya cambió la cosa ya no es una simple diverticulosis si no ya se agregó el factor infeccioso a ese momento y cuando empieza la diverticulitis tengo que saber si es complicada o es no complicada ya porque las diverticulitis no complicadas las manejamos en medicamentos pero las complicadas ahí viene el tema muchas veces comien cursan con un horario digestivo abajo miren esta es la forma como se presentan los diverticulitis la forma de dedos a nivel de todo el colon generalmente nos encontramos en el colon simóides pero eso no significa que no pueda haber cualquier segmento del intestino incluso se produce por la inyección de la mucosa y por la presión de la sangre más débil de la sangre del colon el 95% en el colon simóides y generalmente son asintomáticos cuando yo hablo de diverticulosis el diagnóstico miren casual muchas veces el paciente viene con sus problemas intestinales me lleno de gases a veces un estriño a veces hago diarreas ando que no como mucho porque parece que estoy inflamado y unos días estoy viento es la clásica de los pacientes con problemas de articulación y como ya sabemos que se aceptan de forma de estímulo el dolor de la humilde es en el en la fosa agríaca es que ¿ya? ¿alguna oportunidad y de un apendicite de de ciclos inversos? puede ser ¿no? quizá ¿no? pero para el ciclo sin verbo tiene sus características también ¿qué van a encontrar? aquí los cardíacos lado derecho ¿no? cardíacos más es en el lado izquierdo hiperdesonancia en el lado derecho todo lo contrario la prueba de elección el enema opaco que vale ¿ya? miren no hay que ir de tratamiento generalmente le damos tratamiento antibióticos probióticos antiinflamatorios y muchas veces lo paciente también pero ¿cuándo aparecen los problemas? cuando se inflama y comienza a saldrá ¿ya? la clínica fiebre dolor dolor en flosilidad izquierda con el hipogástrico lo que les decía episodio de treñimiento diarreas hipersensibilidad o signos peridoneales en el lado izquierdo hebrogacia microscópica 25% lo que muchas veces lo podemos confundir como que es un INM que está sangrando ¿ya? eucocitosis esto sí es carácterista muchas veces el tumor puede dar sangrado pero no tiene la leucocitosis a menos que se esté perforando y lo mismo sucede con la diófrica el diagnóstico es clínico el estudio de elección tomografía con grasa ¿por qué no colonoscopía? porque la colonoscopía va a insislar aire dentro del polo y se puede mover y es lo que se perfora y si se perfora la peligrosidad va masiva se mueren generalmente en el mismo acto que le están haciendo la colonoscopía acá ha pasado que dos veces los pacientes se perforaron uno con un hipotitulitis y el otro que no sabía por qué pero al final se terminó pero no fue grande se murieron entonces tenemos una clasificación ¿no? desde el punto de vista tomográfico el grado 1 es un flemón o acceso pericólico mesentérico el grado 2 es acceso pélvico el grado 3 es peritonitis difusa pulgulenta y el grado 4 una peritonitis difusa de aquí para acá son graves de aquí para acá no podemos manejar este manejo médico esto manejo médico o manejo quirúrgico no vamos a ver aquí nos hayan el tratamiento las no complicadas 5 y 1 el que seamos el 80% de los casos antibióticos y hidratación adecuada y no necesitamos hacer más cosas cuando hablamos de las complicadas cuando tenemos 5 y 2 5 y 3 o 4 que necesitamos protección antibiótica y 9 y 11 los accesos pequeños generalmente los manejamos con hidratación y antibióticos hablamos de hacer un pequeño que tiene menos de 5 centímetros y los complicados que necesitan muchas veces drenaje guiado por tonografía o por hipografía aquellos accesos que tienen más de 5 centímetros que muchas veces tienen que beneficiarse del tratamiento antibiótico y además del drenaje ya sea percutáneo o quirúrgico por si no quiera la paroscópica o por si no quiera abierta ¿ya? ¿cuáles son los que necesitan una urgencia? la periconitis ya sea prulenta o ya sea africanolidea por el corazón de acuerdo ¿estamos de acuerdo? y en ellas de modo de infección del cemento afectado podemos hacer anastomosis primaria si consideramos que las características este clínicas del paciente lo permiten pero si no lo más prudente o de infección más colostomía tipo harma posterior de posición de tránsito medicinal cuando todo el proceso inflamatorio haya pasado el mismo de la ciencia criterios clásicos de cirugía electiva puedo darle tratamiento a un paciente con diverticulitis que viene una primera vez lo mejoré con antibiótico con hidratación todo lo que bien pero a los dos meses otra recidiva vaya ya me está diciendo se está complicando es mejor proceder probablemente a un episodio de un tratamiento quirúrgico ahora si yo trato a un paciente con una diverticulitis o un absceso pericólico de más de 5 centímetros que necesitó un drenaje ya sea laparoscópico guiado por tomografía que se yo significa que ese paciente posterior a la a la mejoría tiene que ir a un tratamiento quirúrgico ¿ya? las complicaciones la obstrucción los abscesos miren el 23% de los casos mortalidad cuando se perfora 35% de los casos fístulas son poco frecuentes sin embargo la colo vesical es el 65% de los casos los pacientes que hay un procedimiento de diverticulitis vienen a consultar diciendo doctor estoy hospitalizada por un problema de absceso en la calidad abdominal que me dijeron que se me había perforado el intestino y ahora cuando orino orino con heces es difícil hay que hacer hay que entrar a operar hacer corostomía para evitar que se contamine las vías urinarias con heces y terminen insuficiencias renales o sepsis de tipo urogenital la otra complicación frecuente es la hemoglobina por enfermedad hiberticular generalmente encontramos el 70% del lado derecho generalmente ceden sin mayor problema le ponemos análogos de sangre y con eso se comportan muy bien sin embargo hay un 20% de casos que pueden ir a la presidora los de estos pacientes generalmente van a demostrar esa endoscópica o posteriormente a una cirugía para corregir el daño ¿estamos de acuerdo? el diagnóstico colonoscopía urgente en pacientes estables cuando el paciente está sangrando el paciente estable si el paciente está inestable ¿qué significa? tratamiento fibro de emergencia ¿y qué hacemos? la excepción es porque no sabemos el nivel de dónde está el divertido el endoscopista le decimos el lugar está sangrando y entra y lo primero que encuentra es sangre y la cámara se llena de sangre y no ve nada el cirujano cuando entramos a operar igual entramos a operar y todo el colon está lleno de sangre y no sabemos cuál es el lugar del sangrado muchas veces echamos mano de nuestra de nuestra diríamos así de nuestra pequeña experiencia y le sacamos el colon sin moida porque ya sabemos que el 70% están asentados en ese nivel pero termino de operar y le dejo una colostomía y el paciente sigue sangrando entonces ¿qué hacer? colectomía total lo dejamos sin colon hemos tenido casos los que han estado por acá en algún momento pero que han escuchado del caso del colon por el colon la poliposis colónica esta es la patología venida del colon generalmente tenemos dos tipos de polipos polipos periculados que representan un tallo de implantación bastante amplio dígito y forme que generalmente lo saca el endoscopista o el poliposésil que es de base ancha y que muchas veces el endoscopismo no puede sacar entonces no tenemos que tener en cuenta que los polipos aninomatosos tienen relación con el cáncer de colon sin embargo los más frecuentes que se malinizan son los aninomas de tipo nervioso tenemos tres tipos de aninomas vamos a ver más adelante ¿cuáles son los que tienen a un riesgo de malinizarse y los que tienen que preocuparme cuando yo veo una cosa de este tipo cuando tienen más de un centímetro 50% que se pueden malinizar el tipo histológico los túbulos vellosos menor de riesgo los vellosos mayor de riesgo y los tubulares que son los intermedios cuando hay más de tres aninomas en el colon distribuidos en organizaciones distintas y el tratamiento de elección que es la colonoscopía para el diagnóstico y para el tratamiento el seguimiento es con colonoscopía cada cuatro años cada cinco años dependiendo de qué y ante la presencia de un pólipo lo más adecuado es la sección hemoscópica salvo que cuando nos viene la patología el gastroenterólogo nos informa que el pólipo que no secó fue un pólipo sécil o sea de base ancha y que los gordes de la patología a pesar de la recesión hemoscópica nos dice que tiene moldes convertidos y deja de hablarnos de un carcinoma in situ y nos habla más bien de un adeno o sea grado 2 grado 3 que lo significa que significa grado 1 de sección en el centro entonces los pólipos no neoplásicos pueden ser interplásicos pueden ser inflamatorios y pueden ser amartorcios y pueden ser amartorcios que muchas veces pueden presentar un desplásico no me preocupan estos no neoplásicos no me preocupen lo que si tengo que tener en cuenta los arinómenes miren tubulares son el 65 o el 80% de los plásticos tubulos brillosos 10 a 25% y solamente los brillosos del 5 al 10% estos son los que se van a ir así que de todos los pólipos que ustedes vean son inflamatorios pero si le dan un informe de un pólipo tubulo brilloso brilloso allá esto debe de ir a base de georlogía para continuar seguimiento si en algún momento vemos cambios histológicos tipo metaplásicos o neoplásicos y así significa que las que se van a ir a la manera cuando yo hablo de metoplasia no estoy hablando de cáncer estoy hablando simplemente de una varianza en las células el cáncer de colon segunda causa de muerte en el mundo la plaza más frecuente después del pulmón miren el riesgo para cáncer de colon y la población en general 6% casi como tener apendicitos ¿se dan cuenta? casi como tener apendicitos entonces hay que pensar miren quienes estamos fregados los hombres mayor riesgo para este tipo de neoplasia y más aún cuando pasamos los 50 años por eso es que hay una estrategia para la dirección precoz del cáncer de colon en mayores de 50 años ¿qué hacemos primero? sangre o pulmón ingleses una vez al año por lo menos en todos los pacientes mayores de 50 años si yo quiero hacer diagnóstico precoz del cáncer de colon y es más con sangre oculta en ese también puede ser diagnóstico precoz que probable cáncer de estrobo o cáncer de estrobo porque yo tengo una muestra positiva de sangre oculta en ese ¿qué significa? que tengo que mandar a continuar estudios colonizofía se no hay nada en la colonoscopía logodinoscopía se no hay nada en la colonoscopía tomografía todo lo mismo porque por algo está sangrando no es normal que hay en el sangre ocultiñese sin modidoscopía cada cinco años como sin detección de sangre ocultiñese todos los años le hago su sangre ocultiñese cinco años negativa ya por norma por protocolo le toca una colonoscopía si la colonoscopía es negativa le puedo hacer después de diez años si quiero y todos los años le hago seguimiento con sangre ocultiñese también le puedo hacer un enoema opaco de cada cinco años sin embargo es una estrategia todavía no muy no muy usada ¿por qué? porque la sensibilidad es baja más frecuente sangre ocultiñese colonoscopía de acuerdo al resultado de la sangre ocultiñese los factores etiológicos de los que saben que hay ambientales hay genéticos todo un poco no era mayores de cuarenta años alta incidencia después de los de los cinco años y por eso el tamizaje es comisa bueno actualmente todavía se mantiene cincuenta años pero hay estudios por ejemplo en Japón hacen a partir de los cuarenta años ¿ya? enfermedades asociadas tenemos que tener en cuenta el paciente que tiene colitis ulcerosa pues más idóneo hacer el tamizaje a más temprana edad es la enfermedad de Crohn los pacientes que han tenido una cirugía como ureteros y moidilfomía o sea que significa que el uretero lo han implantado en el colon sin moidilfomía por algún trabajo hay que sospechar que los cambios de pH o los contenidos urémicos de la orina que viene en el colon puede causar las duraciones de tipo neográficas historia familiar de poliposis familiar cansa el colon de la derecha la localización igual que la del artículo 75% lo vamos a encontrar acá en el colon izquierdo el otro 10% por acá y un 20% por acá o sea la masa es un lugar donde vamos a tener la grasa sin embargo eso nos dice que no pueda tener otra ubicación de polio la clínica ahí es todo un poco lo más frecuente sangrado pérdida de peso masa palpable y debilidad así que tienen anécdotos ánimos débiles que es lo que frecuentemente consultan y cuando consultan por eso las cosas están avanzadas miren si el tumor está localizado en el ciego y el colon ascendente generalmente se cursan con sangrado y con ánimo cuando está en el colon transverso generalmente nos da perforaciones a niveles sustentivos y cuando está en el cimuides generalmente nos da tendencia o de una patencia los pacientes vienen diciendo que tienen dificultades para hacer la patología eso se lo viene teniendo el diagnóstico de cajón sangre oculta en heces primero que debo pedir si sospecho claro posteriormente si es una mesada de positivo coronoscopía si es un cáncer precoz ultrasonografía endoscópica para ver si ha avanzado más allá de la de la lámina mucosa que es un mucosa el nema opaco del colon que también está ahí en el desuso y los antígenos carfino embrionario más que todo tiene valor pronóstico que el diagnóstico porque cuando yo veo un antígeno carfino embrionario bastante elevado yo quiero decir que probablemente el tumor ya está avanzado en las clases pero no significa que porque tenga ya los valores elevados definitivamente sea de colon más que todo me sirve para evaluar evaluar el tumor yo saco el tumor y los antígenos carfino embrionarios caen significa que estoy yendo bien con mi tratamiento que probablemente ha resecado el tumor pero viene a los dos años y otra vez comienza a elevarse allá sospecho de arrecidio a ahondar estudios para buscar qué está pasando el tratamiento es quirúrgico con resección de gana o sea buscar márgenes libres de lesión eso es lo que es lo que me dice muy bien chicos gracias